Dice, una bola de billar de 100 gramos, 0,1 kilo, se mueve a 5 metros por segundo, o sea que la velocidad inicial es 5 metros por segundo. Con otra que está en reposo, o sea, que la otra va a tener la misma masa, no va a ser distinta, todas las bolas son iguales, y la velocidad inicial de B es 0. Entonces, después del choque, avanza la primera bola en la misma dirección y sentido con la que choque inicialmente, es decir, que la golpea y sigue en la misma dirección, no va para atrás ni nada. O sea que la velocidad final de A es 1. Se pide la velocidad final de B. Lo mismo, masa de A por velocidad inicial de B, más masa de B de A por velocidad inicial de B, es igual. La masa de A por la velocidad final de A, que es 1, la sigue, más 0,1 por la velocidad de B. 0,1 no vale para nada. Entonces, pues simplifica y queda 5 igual a 1, más VB. O sea que la velocidad de B es 4. O sea que le comunica 4 de los 5 que tiene, se queda con 1, y los 4 se lo da a la otra. Y sigue, si hago barbilla, lo habrás visto un montón de veces. ¿Era no? Y sigue, si hago barbilla, lo habrás visto un montón de veces.